La Copa Argentina Salimos por un tata con la mayor seriedad Y bueno, por suerte nos llevamos a este punto de corte Próximo rival en la Copa Argentina Gimnasia La Plata Que eliminó a Deportivo Madre Sí, la verdad que es lindo rozarse con el equipo de primera Por ahí para nosotros somos muchos chicos de clubes Son partidos muy importantes y muy lindos para jugar Así que bueno, ojalá que nos toque seguir por buen camino